Hoy firmamos un acuerdo que venimos discutiendo desde hace unos meses con la Asociación Dominicana de Profesores. Un acuerdo que va a fortalecer la calidad de la educación, que va a fortalecer la calidad de vida de los profesores y profesoras. Un acuerdo que va a fortalecer a la República Dominicana. Es un acuerdo, es un matrimonio entre el gobierno y los profesores para mejorar la calidad de la educación. Y no se puede mejorar la calidad de la educación si no se mejora la calidad de vida de los profesores. Porque nos hemos comprometido no solamente con el cumplimiento de compromisos anteriormente hechos e incumplidos con el Magisterio en otras elecciones. Desde lo que tiene que ver con lo salarial, con los incentivos, con la igualación de tandas. Como también con lo que tiene que ver con un asunto en lo cual parecía que no era del interés de la Asociación Dominicana de Profesores. Y que tengo que reconocer que lo han asumido también como su propia responsabilidad. Como son los temas relacionados con el currículum, con el modelo educativo, con el plan estratégico institucional y hasta con el acondicionamiento preventivo y correctivo de la planta física escolar. Es el momento en que nos estamos echando al hombro colectivamente el compromiso de darle a este país una educación que le represente su crecimiento como nación, su competitividad, la empleabilidad de su educación y sobre todo que le garantice ser un país en constante y permanente proceso de desarrollo. Hoy concretizamos una larga y tortuosa lucha que muchos, inclusive cercanos a nosotros, creían imposible de ganar. Hoy se anuncia con la satisfacción del deber cumplido el fin de una situación histórica que ha quejado al Magisterio de la República Dominicana. Y es la corrección de la distorsión del salario entre los docentes del nivel primario y los docentes del nivel secundario. Así como también se anuncian importantes compromisos sobre la dignificación del docente en varios ámbitos. Igual que se anuncia el compromiso que se contrae de incrementar salarios a nuestros docentes. Y nos hemos comprometido a establecer el diálogo como la forma para garantizar, junto al Ministerio de Educación, la estabilidad y la paz escolar tan importante para garantizar mejoras en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias. 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 y procurar con sus palabras gracias de la presidenta de la ADP, hacen firma de este acuerdo también que se verá cumplido. Firmado por el gobierno. El momento queda sellado, señoras y señores, un acuerdo. Firmado por el gobierno.